El 15 de septiembre comenzamos la celebración del Mes de la Herencia Hispana, con el objeto de reconocer y celebrar nuestras contribuciones en los Estados Unidos. El diseñador George Esquivel se asoció con la tienda Shoe Palace y New Balance para un proyecto especial que consiste en reimaginar las icónicas zapatillas New Balance 550. El equipo del artista sorteará un número limitado como regalo a través de georgesquivel.com y la cuenta de Instagram que es arroba georgesquivel. La historia de George es muy inspiradora y es mejor que sea el mismo quien la cuenta. ¡Veo! George Esquivel, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, óyeme, arrancas esta celebración del Mes de la Hispanidad con una alianza muy importante y que me llama mucho la atención porque son dos compañías que tienen como propósitos interesantes de celebrarnos. Y pues obviamente tú llegas ahí para añadirle un sabor especial a esa mezcla. ¿De dónde salió la idea y qué tan dispendioso es el trabajo para cada uno de estos zapatos? Mira, la idea salió, yo soy amigos con los de Shoe Palace, somos amigos ya de años y siempre hemos platicado de cómo qué es lo que podemos hacer, una idea, algo bonito, algo que yo quiero hacer, que ellos querían hacer. Y escogimos, pues este mes que va a salir algo especial. Y mira, los tenis tienen una historia más que solamente un tenis que cambiamos. Y para mí, vamos a empezar, cuando era joven, para mí lo último del lujo, del luxury, era un tenis blanco, ¿verdad? Y como nos creíamos, la juventud que teníamos difícil, no teníamos dinero para tener los tenis blancos. O yo compraba las marcas falsas, no eran, eran fakes. Y lo que yo quería con este proyecto es decirle a la gente, mire, no necesitamos un tenis blanco perfecto para celebrar la cultura, quién somos, quién somos seres humanos diferentes. Y esa es la historia abajo de la historia del tenis. Y mira, durante varias horas, lo que hacemos es, tomamos un tenis blanco, el Iconic New Balance, con la piel blanca. Yo creo que se lleva como tres y media, cuatro horas. Y le aplicamos y le removemos las capas de tinta para llegar a algo especial y diferente. Lo bonito de este tenis es un proceso que usamos en nuestros calzados. Los zapatos, cada par es único, diferente. Y es la historia que yo quería decir, contar. Yo quería contar la historia que son diferentes como todos nosotros, de todos los países, la comida. Y quiero celebrar la cultura de nosotros. Eso es muy bonito. Y yo debo decirte que revisando tu historia encuentro algo tan inspirador. porque el hecho de que tú comenzaras a trabajar con zapatos y el modo en que lo hiciste, hablas cerca del emprendimiento, del poder, del amor, de la pasión de nosotros los latinos. Quiero que compartas con nuestra audiencia en breve cómo fue esa situación tuya cuando pequeño y cómo fue ese comienzo del trabajo con los zapatos. Mira, durante mi niñez y la juventud pasamos muchos tiempos difíciles. Yo soy el mayor de cinco, mi madre y mi padre. Mi padre era criminal, drogadicto. Por muchos años vivíamos en hoteles, los siete en un cuarto. Y pasamos muchos tiempos difíciles. Era algo que, pues, no teníamos comida, no teníamos hasta veces en dónde vivir. Y para mí, lo que yo sí era la moda, lo que me gustaba, compraba las revistas. A los 19, lo corrí a mi padre. Yo me hice como el head of household. Y empezamos de ahí para escapar mi vida, como, hay que decir, pseudo-father. Tenía dos hermanos en high school, la prepa, uno en el sexto y uno en el kinder. Y luego mi madre y yo, todos trabajando. Y yo me escapaba mi vida, ir a conciertos, ir a shows con mi novia, que es mi esposa, Shelly. Y ahí es donde empecé a... Me gustaba la moda, me gustaba la música. Y poco a poco mandé a hacer mi primer par de calzado, de zapatos, en México, en Baja. Íbamos los fines de semana con mi novia, unas cervezas, unos tacos. Y ahí, miré un letrero que decía, se hacen botas, se echó a mano. Entré, les hice un dibujo, me lo pueden hacer. Cuatro meses después, fui por mis zapatos. Y ahí es donde empezó la adicción. Increíble. Ahí es donde empezó. Mira, yo era chofer de un camión, de San Diego como a Bakersfield, como casi a medio del estado de California. Y lo que me empecé a fijar es, hay muchas reparaciones de calzado. Esto es antes del internet, como en 1994. Y me empecé a fijar en todas las reparaciones y dije, si los pueden arreglar, claro, los pueden hacer. Paraba en cada reparación. ¿Conocen a alguien que me puede hacer un par de zapatos? Eso pasó como por un año y medio. Encontré un señor aquí afuera de Los Ángeles y él empezó a hacerme los zapatos en la cochera. En dos años y medio vendimos como dos mil quinientos pares a todos artistas en la época de los fines de noventas. A No Doubt, a 311, a Guns N' Roses, a Nine Inch Nails. Ahí eso, mira, y empezó porque yo estaba, a mí me gustaba mucho la música. Y como se, en ese, en ese tipo de mundo, las bandas chicas salen en giras con las bandas grandes. Y yo conocía a las bandas chicas. Las bandas chicas tenían the cooler shoes que las bandas grandes. No te conseguiste esos zapatos a las botas. Les empezaron a pasar mi número y ahí es donde empezó a crecer. que todavía estos días me emociona trabajar con cantantes, músicos. Es algo muy especial porque la música era mi escape. Yo escapaba a mi mundo con la música. George, yo quiero decirte que tú me dices algunos de esos nombres y yo voy a seguir con ellos porque es que es impresionante. Porque has hecho zapatos para la roca, Jaime Camille, Brad Pitt, Harry Styles, LeBron James, Sylvester Stallone, Chris Pine, José María Torre, Christopher Von Ackerman, Jason Bateman, The Killer Skins of Land, Giannis, Giannis Anteco Funko, a los jugadores de baloncesto, los gemelos, impresionante, Pearl Jam, Thompson Twins, Elon Musk. Ay, Dios mío. Los fundadores de Google, Janelle Mone, Gwen Stefani, me la mencionaste, Emma Stone, ganadora del Oscar, Madonna, leyenda. Pero quiero decirte una cosa, más allá de esos nombres, a mí lo que más me impresiona es esta historia tuya que yo creo que debería llevarse al cine, porque en serio que traduce muchas cosas que son muy nuestras. ¿De dónde puedes tú explicar que salen esas ganas de no dejarse abatir por la vida, sino todo lo contrario, de buscar en las pasiones de uno la respuesta a los problemas? Yo creo que para mí eran dos cosas. Mi madre primero. Cuando mi padre estaba en la cárcel, en la prisión, mi mamá nos enseñó a trabajar. Yo era cocinero en un restaurante a los 14, 15. Mi hermano lavaba platos. Mi madre con mi hermano de nueve años limpiaba en un restaurante seis días a la noche, seis días a la semana. Tener una madre que te enseñe a trabajar así y decirnos, ten fe en Dios y trabaja duro y todo va a salir bien. Esa es la primera parte. La segunda parte yo creo que era lo que me gustaba, era la moda. Me gustaba la moda, ir a los shows. Mira, ¿quién no quiere estar on stage con los rock stars? Pero si yo no puedo hacer así, mis diseños pueden viajar el mundo. Y es algo que poco a poco, y también me gusta trabajar con las manos. Me enseñaron a hacer zapatos. Me gustaba. No es lo que amo. A mí lo que amo es el diseño. Me gusta realizar una idea a finalizar el diseño. Eso es lo que es bonito para mí. Porque no me gusta trabajar tanto. Ya me duelen las manos, la espalda. Pero ahí es, yo creo, y también mirar que poco a poco no es de un día al otro. Poco a poco iba creciendo el negocio y el trato que yo tuve con mi esposa. Mira, mientras que Dios nos abra las puertas, vamos a seguir caminando adelante. No es de vamos a ser millonarios o tanto dinero. Es con que la puerta se abra, poco y poco vamos creciendo la marca, vamos creciendo el negocio. Y eso es para mí, creo, en vez de decir, no he logrado ser millonario, no he logrado tener cuatro casas. Porque cuando pones esos tipos de tapas que quieres llegar, esas son tapas falsas. Eso no es lo que es de success, ¿verdad? El éxito no está ahí, claro. Sí, el llegar a, para mí, poder hacer tus sueños y trabajar todos los días en tus sueños, ese es el sueño. Para mí ese es el sueño. Y ahí es lo que yo pienso en eso. Y en ese sentido se convierte en un sueño que uno alcanza todos los días de la vida. Qué bonito eso. Mi última pregunta para ti es acerca de lo literal en la creación. Cuando hablamos de diseñadores, creadores latinoamericanos, en tu caso mexicano, hay como una concepción de que en cierta medida tiene que reflejar su cultura en todo lo que hace. Pero también hay otra vertiente que es, no, independientemente de que yo venga de México, Colombia, el sabor, de donde sea, mi creación no tiene que estar representando el lugar de donde yo vengo. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, para mí, lo que a veces yo he tomado inspiración de México, de Colombia, de Sudamérica, las telas, los dibujos de la gente indígena que trabajan. Porque para mí eso es bonito, es parte de la cultura. Pero también no creo que tenemos que solamente trabajar en ese modo. Porque si estamos aquí en los Estados Unidos, ya se hace como un melting pot. Yo no quiero que solamente los hispanos me compren los diseños. Yo quiero que si te gusta mi diseño, que todos me compren los diseños. Eso es los zapatos. Eso es para mí. Si te llames eso, está bien. Pero no creo que debe de sentir a alguien como diseñador. Solamente puede hacer eso. Y nosotros mismos son los únicos que nos podemos apoyar como diseñadores y el público. Ok, está muy bonito, me gusta y no tiene que ser solamente de México, de Colombia, de Argentina. Es bonito tener esos aspectos, pero también crecer más de solamente hacer eso. Me parece muy chévere que tengas tanto éxito. Me parece muy chévere que tengas esta colaboración con estas dos compañías para celebrar nuestro mes del orgullo hispano. Pero me parece más chévere que compartas conmigo esa filosofía que se esconde detrás de toda esta historia que es la filosofía de tu vida. Me parece muy positivo y eso realmente es inspirador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mira, los vamos a regalar, no los vamos a vender los tenis, los vamos a regalar en forma de rifa. Se llevará en nuestra página del internet y también en nuestra cuenta de Instagram para que vayan a visitar la página de Instagram y nuestra página del internet. Por favor. Allá voy a estar porque yo quiero a mi par. Jorge, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Abrazo. 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 Gracias.